... ¿Verdad? ¿Es una radiopornografía? ¿Eh? ¿Es una radiopornografía? Arriba. Prensa, 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 prensa. Permiso, permiso, por favor. Permiso. ¡Ya! ¿Por qué bajan tanto? ¡Cierra la fuerza! ¡Ya! ¡Salga, salga! ¿Se coma dueña de la casa? ¡Ay, no, 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 el señor! ¿Qué se llama? Señora, ¿me hace unas cositas, por favor? Le voy a dar. ¡Señor, este! ¡Puro! ¡Se da computadora! ¡Se da acá, señor! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son los tres flores que tú tienes? Un, un, un. ¿La resalza? ¿Sí? Eh... Lo que sucede es que usted está impulsado en un proceso por... Eh... Por no... Es que no. No, o sea, si es adulto como... No. Si son de menores, le agrava. ¡Bien! No, o sea... No, o sea, si es adulto como... No, o sea, si es adulto como... No, o sea, si es adulto como... No, o sea, si es adulto... No, o sea, si es adulto como... ¿Tú con quién vives? ¿Tú qué eres? Con padres. ¿En qué trabajas tú? No, no, de seguridad. Este escuela administrador... ¡Que unidad son! Hay otro, creo. Eh... De... Policiales uniformes... Ah, son de la... De la UCE. De UCE, de donde? De UCE, de Lima. ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? ¿Tu papá te manda? ¿Tu abogado así le dice que no se resena? ¿Se detalle el color? Claro, obviamente. Pero para con el exterior, visualización... Si no me puede, dice... Ay, yo un ratito, me he sacado la llave de esa puerta. Está, está, está. ¿Y aquí ven en este río? Sí. ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.